A veces se enfoca en lo que no es importante y se obvia lo que es importante. La carta habla de 319 millones. La carta habla de 319 millones. 119 millones, que es la primera partida, que le están adjudicando a esos 119, 16 a la Asamblea Legislativa, como el argumento ya ustedes conocen, 78 millones en asignaciones de gastos adicionales en nómina, gastos, operación, subidos municipios, gastos, actividades deportivas y asignaciones para entidades previamente financiadas por otras fuentes. Eso es del Ejecutivo, no del Legislativo. Y 30 millones en otras asignaciones especiales y 200 millones de ahorros potenciales que carecen de planes específicos de implementación que demuestren los tipos de reformas funcionales y estructurales a nivel de agencias necesarias para reducir el tamaño del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!